Si no me llamas yo te llamo, no voy a permitir que lo enfriamos Si con un beso nos quemamos, prefiero el infierno cuando lo hacemos Ahora me paso viendo tu foto, creo que me envolví aunque llevamos muy poco Ya te quiero pa' mi y de tu parte lo noto También piensas así, dime que sí, sabes que estoy pa' ti Se quedan ciegos cuando ven el brillo, billetes azules en los bolsillos Invita un par de amigas pa' corillo, pide lo que sea que aquí somos míos Pasamos la droga con los cepillos, salgo de noche pa' hacer rastrillo Baby con cuidado que si te pillo, pegao a la pared te doy martillo Mami llegó la pampara, el parcero, panita bacana, plus al cero No he parado desde que salí, desde que empecé la catana estaba ahí Yo soy de otro mundo, soy compa y segundo, soy iluminati porque a todos alumbro El rey baja panty en menos de un segundo, recorriendo el globo como un trotamundo Así que mami dime que es pa' mi y ni creas que te escapas de aquí Ese booty de lejos lo vi y sé que le corrí porque me la comí Mamita quiero darte a fuego, está exagerada, voy con todo el martillo Le dice la pistola, sale con los pillos y siempre está rey pa' jalarte el gatillo y ya le rompe Solo dime dónde, sé que tienes hombre, pero no lo escondes Diablo dime mami, cuál es el desorden, que Dios te perdone y a mí también Porque yo te quiero dar Se quedan ciegos cuando ven el brillo, billetes azules en los bolsillos Invito pa' la amiga, pa' el corillo, cuide lo que sea que aquí somos millos Pasamos la glópe con los cepillos, salgo de noche pa' hacer rastrillo Baby con cuidado que así te pillo, pegao a la pared te doy martillo DJ Will Martínez ¡Para lo que sea! Bájale, bebé, esto no lleva a nada Esto de pelear no me gusta nada Si quieres, mándame location pa' la mierda Y si me pierdo, pues daré ruta, tú me la das Si te quiero, yo de cora Soy sincero y no lo ves Gana el que no se enamora Y yo aquí perdí otra vez Sin irte yo ya te olvidé Peleándome por TV3 Deja la película, bebé Esa ya la vi por tenerte Esa ya la vi por tenerte Condenar está y no le baja ni un ching Está puesta pa'l problema Ella quiere romper la fiesta Sale todos los días Ande ella sin invitas Si la busca a su manera La te pone especialista Deja estar comentando y dando like cabrón Y ahora todo cambió Te toca a ella Como dices Se trae el mar y otra botella Gracias al martato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Pero ella ya Ella no espera por nadie No quiere correr con nadie Se hace cali y se va pa' la calle Sola porque Pero ella entendió El amor lo cambió Por noches de ángel Y las baladas por tempo Ya ella entendió Bien Que el amor la cambió Y Porque nadie en la boda La cartera tiene un arroz Ahora dale black Que ella no bebe mojito Ni los yo de chichaito Prende un film Y mezcla la toronja con el tito No se va con puerto y loquito Ella Con sus socias se ve la lancha Si la Llama el amor Ella la engancha Y ahora Esta puerta para involucre Y el corazón lo dejo en lo que Ella entendió Bien Que el amor la cambió Y Porque nadie en la boda La cartera tiene un arroz Baby dale con todo Dale con todo Dale con todo Dale con todo Y se que olvidó Que superó Lo que la odió Baby dale con todo Dale con todo Dale con todo Y si vuelve Dino Dile que no Dile que no Pero ya 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 Suelta ese cabrón en banda Y revelate Que bueno que de ese atraso Ya te sale Y dale Bebe vacil y gozado Que el Navidad es hermosa Y esta soltera otra cosa Ya llegó tu tiempo Para poder brillar Ahora coges calles Y sal a jadear Dale hasta abajo Y sin miedo No te cohibas No te amarrés con nadie No te compliques la vida Y por esta noche te curas Vamos a dar anuncio Vamos a dar anuncio A nombre del cabrón Que por pendejo Y bruto te perdió Y dale con todo Dale con todo Dale con todo Está mezclando DJ Will Martínez Tiene a los hombres puertos locos Y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera Va a caer con su sonrisa Solo con un beso Ella me hipnotizó No puedo olvidarme No puedo olvidarme De lo que pasó Sin duda Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quieres que canten viña Dices que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar en el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos y dime en que lugares que estaría Que vayas, que vayas, que vayas, que vayas Voy a pedir una estadía. Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Sierra lo soy. Dime en qué lugares que estaría. Te voy a pedir una estadía. Ya le ponen cosas porque está conmigo. El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo. Hay muchas envidiosas. Dicen que prohibido siempre está en mi mente. Yo nunca lo olvido. Porque es mi niña. Cualquiera se encariña. De lejitos me guiña. Varias le tienen riña. Solo porque es mi niña. Cualquiera se encariña. De lejitos me guiña. Varias le tienen riña. Yo besito mami dale ahí. Suéltate así. Yo llegué al party. Fue por ti. Nos vamos a switcher con las luces apagadas. Y tu amor está bailando conmigo. Bien entregada. Mi mamá es fuego, fuego, fuego. Ella me da la señal y yo me pego. Sigo ciego. Mami yo te brego. Le gusta aprenderlo. Va escuchando al disco de Tego. Quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría. Que voy a cumplir tu fantasía. Quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría. Que voy a pedir una estadía. Tienen los hombres puertos locos. Tienen los hombres puertos locos. Tienen los hombres puertos locos. Tienen las mujeres indecisas. Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa. Solo con un beso ella me hipnotizó. No puedo olvidarme de lo que pasó. Sin duda. Ese es mi niña. Cualquiera se encariña. De lejitos me guiña. Varias le tienen riña. Solo porque es mi niña. Cualquiera se encariña. De lejitos me guiña. Varias le tienen riña. DJ Will Martinez. Yo no sé qué será lo que tiene que me enloquecerá. Estas cosas de la vida solo una vez se dan. Desde que lo hicimos las ganas no se van. Y aquí me tiene así. Bebé yo estoy pendiente. Te hablo claro no te saco de mi mente. Me la paso aquí pensando en ti. Te confieso que me la paso aquí pensando en ti. Te confieso que me la paso aquí pensando en ti. Decide tonto. Si lo permite mami tú a vernos tonto. Si tú me dejas en la merced de este monto. Y ponte el traje que te traje tonto. Olvídate del tonto aquel. Tú vas fumar y yo a beber. Leches oscuras mami nadie va a ver. ¿Qué estás pensando? Ya lo quiero saber. Acámoslo de la última vez. Tú me tienes así. Baby de ti pendiente. Te hablo claro no te saco de mi mente. Me la paso aquí pensando en ti. En lo rico que te di. La última vez que te di. Te confieso que me la paso aquí pensando en ti. En lo rico que te di. La última vez que te di. Te confieso que me la paso aquí pensando en ti. En mi mente tengo un porco. Pensando en el día en que en ese totito hice mi deput. No te comentí como Mickey Good. La única que me pone bella cual eres tú. Y no hay colma en que te borre, corre. Te confieso que el nene siempre se corre. Sabes que puedes llamarme cuando te enzorres. Que yo me la paso pensando en ti. Y en lo rico que te di. La última vez que te lo metí. Y yo soy tu amante y tu amigo. El que hace lo que él no hace contigo. Él tiene rato durmiendo contigo. Pero la química la tienes conmigo. Y yo soy tu amante y tu amigo. El que hace lo que él no hace contigo. Él tiene rato durmiendo contigo. Él tiene rato durmiendo contigo. Pero la química la tienes conmigo. Llámame si quieres que te cure. No de ustedes yo no creo que dure. Quieres más con calma no te apures. En la cama hago que los sentimientos suben. Cuando me dices que ya ganas no te da. Tú tienes una enfermedad. Y solo conmigo puedes curar. Yeah. Baby tú le fallas porque yo no te fallo. Cuando te pierdes, baby, yo te fallo. Me pides más si quieres más. Si ya tú sabes a qué número llamar. Y yo soy tu amante y tu amigo. El que hace lo que él no hace contigo. Él tiene rato durmiendo contigo. Pero la química la tienes conmigo. Y yo soy tu amante y tu amigo. El que hace lo que él no hace contigo. Él tiene rato durmiendo contigo. Pero la química la tienes conmigo. Tengo que decir que tú eres lo mejor que estoy viviendo. La primera en superar la magia de mi soledad. Ya veo que es la cuestión de tiempo. Todo llega en el momento que debe llegar. Llega cuando debe llegar. Dile a todo el mundo que ahora estás conmigo. Se acúdete a todos los bandidos. Los que se atrevieron a jugar contigo. Tú diles que yo. Ahora soy el que te tiene. Quien te llena las paredes de globo. De corazones. Y te canta canciones. Dile a todo el mundo que ahora estás conmigo. Dile a todo el mundo que eres mío y de nadie más. Ya yo me he graduado de la universidad de tus deseos. Lo nuestro ya es mayor de tal. No entiendo qué es lo que me da cuando te veo. Tu boca me fascina y tus labios de boca. Y yo me pongo duro, bien duro como roca. Tu cuerpo me aloca. Y hacerte el amor me provoca. Dile a todo el mundo que ahora estás conmigo. Se acúdete a todos los bandidos. Los que se atrevieron a jugar contigo. Tú diles que yo. Ahora soy el que te tiene. Quien te llena las paredes de globo. De corazones. Y te cantan canciones. Por eso tira la buena. Que tú tienes la medicina. Que me quita la pena. La que quiero pa'l desayuno y pa' la cena. Eres parte de mi sistema. DJ Will Martínez. Ella está buscando satisfacción. Andar en Mercedes de asiento en cuero. Con calefacción. Chingar con pasión. Chicas, ¿qué pasó? Y el juego empezó. Ella está buscando satisfacción. Andar en Mercedes de asiento en cuero. Con calefacción. Chingar con pasión. Chicas, ¿qué pasó? Y el juego empezó. Valió un chico y rápido. Puso que se dejó en el Insta Story. Le dije, chica, sorry. Tú vas a hacer que yo me pegue un tiro en el melón. Con este en mí tan 40. Ahora me he vuelto al coli. Ya yo no invito al gori. Todos los vecinos tan perciados siempre llaman los polis. Yo en polos con el pony. Tú siempre el man y en pori. Ey, mínimo un polvo diario. Eso era mandatorio. No quiero que pase lo de Vanessa y Kobe. Yo pienso siempre en todos los aeropuertos. Con los jefons puestos. A ellas siempre le vienen con cuentos. Siempre que voy pa' la calle me lo encuentro. Cuando se lo meto quiere que me venga adentro. Ella está buscando satisfacción. Andar en Mercedes de asiento en cuero. Con calefacción. Chingar con pasión. Chicas, ¿qué pasó? Y el juego empezó. Hace tiempo llevo observando tu mirada. Tan pronto llegaste al club a las 3 de la madrugada. Con un vestido que baja de los hombros al tobillo. Y la parte de tus nalgas está bastante apretada. Suelta con sus amigas, todas relajadas. Yo noto en su cara una sonrisa y varias carcacadas. Al otro día pa' la playa. Sube un video en TikTok mientras le pongo el soundplug. Anda buscando un tipo que le importe un pito. Que tenga su funda rico. Mami, aquí llegó tu chico. Batman. Buscando a su batichica. Mamacita rica. Ven, te que voy a darte la que pico. Tú te ves muy linda. No hace falta flash. Y sin maquillaje como la Kardashian. Me tiene como caña gastando este cash. Ok, tú luces bien, pero mejor con la marrash. Ella está buscando satisfacción. Andar en Mercedes de asiento en cuero. Con calefacción. Chinga el compasión. Chica, ¿qué pasó? Y el juego empezó. Y ella está buscando satisfacción. Andar en Mercedes de asiento en cuero. Con calefacción. Chinga el compasión. Chica, ¿qué pasó? Y el juego empezó. Y es que tú eres bien sucio. Pero me encanta que seas puti. Y tú y tu amiga se ponen lucid. Ella no quiere su gracia, pero tú sí. Y es que tú eres bien sucio. Pero me encanta que seas puti. Yo soy tu amiga se ponen lucid. ¿Qué pasó? Ella no quiere su tanza, pero tú sí. Tú sí. Soy abajo, rosita como Tussie. Estoy segura y fuera del planeta como Musi. Doble de 34 me dio una Rusi. Esa gata no es la misma desde que lo pusi. Ponte en cuatro, baby, que prendí un jacuzzi. Me dice Biggie porque eso siempre está juicy. Ella torquea, pero al ritmo de mi usi. Me compré una careta pa' nogarme en ese pussy. Ey, wow, si no va a chingar el capotea. Toto Rico mira cómo ya gotea. Ese culo el diablo, tú eres atea. Solo modelo como José Juan Barea. Wow, si no va a chingar el capotea. Toto Rico mira cómo ya gotea. Ese culo el diablo, tú eres atea. Dale, enséñale cómo es que se satea. Y es que tú eres bien sucio. Pero me encanta que seas puti. Y tú y tu amiga se ponen lucid. Ella no quiere su danza, pero tú sí, tú sí. Y es que tú eres bien sucio. Pero me encanta que seas puti. Y tú y tu amiga se ponen lucid. ¿Y qué pasó? Ella no quiere su danza, pero tú sí, tú sí. Ella quiere esta noche salir, que no le hable ni nada. Sería el gol, seré el drama, vacilón y marihuana. Sería un gato que se lo ponga en la boca, flow porno. Y en los ojos las bolas de ador. Y hablar con una amiguita que es lo que igual que ella. Que tiene más amigas, todas bellacas y bellas. Y ando con mi corillo, que aquí todos somos míos. Y dedica multimillo, aquí el dinero no se mella. Fumamos el party y prendió, como intruso dentro del caserío. Fumamos el party y prendió, como intruso dentro del caserío. Fumando heavyweight, heavyweight. Ella bebe y le gusta el periweight. Puti, puti, tu, si, tu, si, fronteando en el M.A. Nos vimos para el party, tú llamabas que ya no hay break. Todos los mareantes, guarden la pistola. No puedo disimular. Y por más que trate, no va a ser igual. No pongas, pero ya no quiero. Y por más que llame, no voy a contestar. No. Yo sé que mientes. En tu cara yo lo puedo notar. Si Eva se dejo llevar por una serpiente. De ti dime que yo puedo esperar. Y no puedo disimular. Y por más que trate, no va a ser igual. No pongas, pero ya no quiero. Y por más que llame, no voy a contestar. No, no vengas a decir que tengo la culpa cuando en mi cara me mentiste. Yo te dije que ibas a volver, pero tú no me creíste. Ahora regresa para decirme que me extrañas y que quieres volver a tenerme en serio. Pero tú sabes que lo nuestro ya murió y que hace tiempo se ha quedado en el cementerio. Y si ya más no pienso contestarte. Aunque no quieras de mí, tienes que olvidarte. Y si ya más no pienso contestarte. Aunque no quieras de mí, tienes que olvidarte. Escúyalo bien. DJ Will Marvill. Incomfundible. Leslie saw. Cuando yo me suelto el pelo, Cuando me muerdo los labios, Se junta el pan con el queso, Se ponen afrodisiacos. Mirá los que voy a dejar que entre la espalda y la pared, Recuidando en mi man como reina de ajedrez. Mientras lo veo, veo, yo me saboreo. Y le echo leña al fuego como es Ay, qué rico es saber Que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber Menos mal que estoy soltera Ay, qué rico es saber Que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber Menos mal que estoy soltera Nadie que me estrese, nadie que me siga Si me porto mal yo tengo un santo que me cuida Hago lo que quiero sin pedir permiso Yo soy bien soltera y soy feliz sin compromiso Y hoy los tengo el hack entre la espalda y la pared Me cuido de mi man como reina de ajedrez Mientras lo veo, veo, más me saboreo Le echo leña al fuego como es Ay, qué rico es saber Que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber Menos mal que estoy soltera Ay, qué rico es saber Que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber Menos mal que estoy soltera Voy deliciosa pa' la rumba Haga hasta la funda Ya no hay palabra que me confunda No, ando suelta, suelta como gavete Estoy en modo de si no te gusta, vete La lejona está lista para darse tu banquete Mientras tanto quiero un baby que me apriete ¿De cuántos detrás? Baby, ya son siete Los que quieren que más miles de su tete Su foto pa' que el otro se respete La noche está pa' desquitarme Hoy quiero beber, vacilar y fumar Esto es muy buena pa' problemas Por ahora no me pienso enamorar No me estoy cuesta pa'l amor Solo quiero un poco de calor Me volví así, yo no era así Hoy no se vale ir a dormir Ay, qué rico es saber Que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber Menos mal que estoy soltera Ay, qué rico es saber Que en mi casa no me esperan Hoy me voy a beber Menos mal que estoy soltera Hoy se come, se joda y se bebe Let me show up Yeah, girl, yeah Se come, se joda y se bebe Yeah, yeah, yeah Hoy se come, se joda y se bebe Let me show up Let me show up Se come, se joda y se bebe Let me show up Yeah, yeah Hey, yo, baby This is the remix Yeah, we live No fuiste mala Pero no fuiste suficiente Hablando mierda de mí Eso me dice la gente Que no dice todo lo que yo aguante Las actitudes que te soporté Contigo no vuelvo otra vez Y aprendí A ser feliz Sin ti Sin ti Sin ti Aprendí A ser feliz Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Yeah Tú te fuiste Y ahí Porque entendí Que parecía un chiste Trataste de joderme Pero no pudiste Sé que te llegan Los recuerdos Cuando te despiste Pero tú nunca me entendiste Estabas llena de maldad Buscando una oportunidad Contigo me sentí enfermo Tú me buscabas por necesidad Gracias a ti Tenía de panador Y después que discutimos Aquella vez en el ascenso La aprendí Que no soy dueño de ti Vete lejos Que si pa' mí tú no estás Yo tampoco estoy pa' ti Tú crees que juego Y si contigo repito Mejor Nos mantenemos de lejito Ey Me hablas y te dejo un visto Eso es pa' que sepas Que no te necesito Bye bye Es que se va a ser vida Bye bye Se borran los mensajes Bye bye Se chivan los te a mí Bye bye Baby bye 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 Es que se va a ser vida Bye bye Se borran los mensajes Bye bye Se chivan los te a mí Bye bye Baby bye bye Yo sé lo que tú das Todas las promesas tuyas Solo fueron un disfraz Ya sé de lo que eres capaz Arrebatándome a tu nombre El later se quedó sin gas Baby yo te boté Sé que te duele ver Como lo de nosotros ya se fue La noche me acosté con otra Y aprendí A ser feliz Sin ti 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 Sin ti